Mazatlán, Sinaloa, una mujer resultó lesionada la tarde de ayer luego de que se estrellara contra una camioneta cuando circulaba a bordo de su motocicleta. El accidente ocurrió a las 6 horas en el cruce de la carretera internacional con Calle del Gas, en la colonia Esperanza, a unos metros del paso superior de la avenida Gabriel Laiva. Las unidades que protagonizaron el siniestro son una motocicleta de la marca Itálica, en color verde fosforescente, y una camioneta blanca tipo pick-up modelo Ram 2500, de la marca Dodge. Según información proporcionada por testigos, la camioneta circulaba por los carriles que van en dirección de poniente a oriente, mientras que la motocicleta venía por el otro lado. Foto, el debate cuando la pick-up intentó dar vuelta en U en el retorno, presuntamente sin hacer el alto correspondiente, la fémina se estampó contra el lado derecho de la camioneta. La ayuda a agentes de la policía municipal que pasaban por el lugar pidieron ayuda por radio a la central de emergencias. Paramédicos de Cruz Roja hicieron acto de presencia y se encargaron de atender a la dama, que fue llevada a un hospital. Personal de protección civil también estuvo apoyando en la emergencia. Foto, el debate elementos de la policía de tránsito municipal arribaron al lugar del accidente para encargarse de deslindar responsabilidades, levantar el parte vial y ordenó que ambas unidades fueran remolcadas hacia el corralón. En esta nota, Mazatlán accidente mujer motocicleta.